18 semanas, ¿ya? Entonces va a haber más tiempo para hacer el curso de filosofía. Por favor, pregunten cuando quieran, no, 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 ningún problema, pueden interrumpir y preguntar en cualquier parte, ¿ya? Yo encantado de responderles, más pónganme a prueba, van a ver que yo me alegro cuando me preguntan, muchachos, porque me permite aclarar ciertas cosas también, ¿ya? Muy bien, listo, empecemos entonces a ver. La filosofía y la disciplina filosófica, ¿ya chicos? ¿Qué cosa es la filosofía? Pues por ahí empecemos, por el principio, ¿ya? Y miren, incluso tocando este tema vamos a repasar algunas cosas, lo que han dicho, por ejemplo, algunos filósofos al respecto, ¿ya? A ver, entonces, a ver, la palabra filosofía, ¿ya? Proviene de dos voces, filos, que es amor, y sofía, que es sabiduría, amor por la sabiduría, ¿ya? Este término fue acuñado por este señor de acá, Pitágoras, ¿ya? Pitágoras, ¿ya? Es el primero, acá dice, ¿no? Pitágoras fue el primer en autoconsiderarse o autodenominarse filósofo. Lo que pasa que antes de Pitágoras, a ver, ¿quiénes estaban ya? Los siete sabios de Mileto, ¿no? Ahí están Tales, Anaximandro, Anaximenes, entre otros, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero Pitágoras dice, yo no soy sabio, yo no lo sé todo, porque un sabio lo sabe todo, no, yo no lo sé todo, ¿no? Sin embargo, amo la sabiduría, me gusta saber, me gusta descubrir cosas, entonces llámenme filósofo, él se llama filósofo, amante de la sabiduría, ya amante de la sabiduría, ¿ya? Entonces, a ver, el primero en denominarse filósofo es Pitágoras, pero el primer filósofo de la historia, o sea, mucho más antiguo, es Tales, que aunque aceptaba que le digan sabio, en realidad él era un filósofo, pues, ¿no? Se guardan de Tales, que Planteo propone que el arjé o arché, ¿no? Del mundo es el agua, ¿no? El arjé o arché es el origen, el origen de todo es el agua, ¿no? Ese Tales, Tales de Mileto, es considerado el primer filósofo de la historia, el más antiguo, estamos hablando del siglo VI antes de Cristo, o antes de nuestra era, como tú quieras, ¿ya? El primero que utiliza el término filosofar, ya no como sustantivo, sino así como verbo, es Heráclito, ¿no? Heráclito, y justamente Heráclito, quien propone que todo está en movimiento, ¿no? ¿Ves? Como todo está en movimiento, el filosofar también está en movimiento, ¿no? ¿Está bien? Muy bien. Listo. En cuanto a los orígenes de la filosofía, chicos, ¿ya? Este, hay que entender que, lo siguiente primero, ¿ya? A ver, Platón y Aristóteles dicen que la filosofía se origina gracias al asombro o admiración. Eso es lo que dicen Platón y Aristóteles, ¿ya? Para ellos, la filosofía surge de la capacidad de asombro y admiración que tiene el hombre, ¿ya? El filósofo es aquel hombre libre, que a diferencia de la gran mayoría, se admira por los hechos que suceden en el mundo, y por eso busca investigar sus causas, ¿ya? Eso dice Aristóteles, ¿ya? Aquel hombre que se asombra, se admira, se sorprende, y por tanto investiga, ese es el, así surge la filosofía, por la capacidad de asombro o admiración de los hombres, ¿ya? René Descartes, ¿ya? Este, dice que la filosofía se inicia gracias a la duda, ¿ya? ¿Están bien? A la duda, ¿se acuerdan? Por eso Descartes propone el método de la duda metódica, ¿te acuerdas? La duda metódica, ¿ya? Jaspers, por su lado, dice que no, que la filosofía se debe a situaciones límites, ¿no? A situaciones extremas, ¿no? Que nos llevan a meditar sobre ciertas cosas. Por ejemplo, a ver, no sé, por ejemplo, ya supongamos, a ver, este, hubo un futbolista, ¿no? Que, 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 no se subió a un avión, ¿no? En ese avión iban todos los jugadores, pero él se quedó porque estaba lesionado, ¿ya? Pero un pelito también iba a ir él, ¿ah? Sino que no se le recuperó totalmente y se quedó. Ya, el avión se estrella y mueren todos. Él dice, me salvé por un pelo. Esa es una situación límite, ¿sí o no? Y él le pone a, y él se pone a pensar entonces, ¿no? Hasta ahora, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Qué tal si me moría? Y había muchas cosas que yo no había hecho, no he visitado a mi familia, no, no le he dicho a mis hijos que los quiero, o sea, ahora voy a cambiar mi vida, ¿no es cierto? ¿Ya? Voy a vivir de otra manera. ¿Ves? Entonces, la filosofía se debe a situaciones límites. Incluso se pregunta, ¿no? ¿Para qué vivo? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Se trata solamente de vivir para tener plata, nada más? ¿Para qué vivimos? ¿Está bien? ¿Ves? Entonces él comienza a hacerse preguntas filosóficas, pero a raíz de una situación límite, ¿no? Otra situación límite es la guerra, en una guerra, por ejemplo, ¿no? Entonces hay balazos, han muerto tus compañeros, tú también has matado gente, en un momento de descanso te preguntas, ¿no? ¿Y a todo esto? ¿Qué es la vida? ¿Qué derecho tengo yo de juzgar al otro? ¿Qué es la patria? ¿Qué es el patriotismo? ¿Está bien esto? ¿No? Pues uno se hace preguntas profundas en situaciones límites, ¿ya? Entonces ahí están los posibles orígenes, ya, de la filosofía. Platón y Aristóteles decían que la filosofía se origina gracias a la capacidad de asombro o admiración. Descartes dice que la filosofía surge gracias a la duda. Jasper dice que la filosofía surge debido a situaciones límites que enfrentamos, ¿ya? Sin embargo, tenemos que entender que la filosofía, chicos, es un producto histórico social. O sea, no siempre existió. ¿Cuándo surge la filosofía? La filosofía surge justamente con la aparición de la propiedad privada y las clases sociales, claro, ¿ya? Desde el momento que hay esclavos que trabajen por ti, hay gente que podemos estar sin trabajar, y estos que estamos sin trabajar, o sea, ¿no es cierto? Cuando tenemos tiempo libre, nos podemos dedicar a desarrollar ciencia, religión, filosofía, arte, moral, leyes, etc. Sí, hijo, si tú averiguas, por ejemplo, Platón no era un obrero, pues, ni tampoco Sócrates, ni Aristóteles, ¿no? Para poderse dedicar a esto de filosofar, ellos tenían que tener tiempo libre, y comida asegurada, y casa asegurada, y lo tenían. Pues al comienzo la mayoría de ellos son pro, este, oligarquía, pues ellos defienden a los esclavistas. Entonces, ¿Platón estaba en contra del esclavismo? No, no, él estaba de acuerdo. Es algo hasta natural que haya quienes dirigen, haya militares y haya esclavos, eso es natural, normal, decía él, ¿ves? Lo defendía, ¿ya? ¿Está bien? ¿Ya? Entonces la filosofía surge así, jóvenes, ¿ya? Con la propiedad privada y el tiempo. Es más, en la actualidad, por ejemplo, a ver, ¿quién se pone a filosofar? ¿Tú crees que un campesino, un obrero que está trabajando ocho horas diario, o diez horas diario, les tendrá tiempo para dedicarse al arte, a la filosofía, bastante improbable, ¿no es cierto? Para dedicarte a estas cosas hay que tener tiempo, y así surge la filosofía, ¿está bien? Es más, por eso al comienzo surge esto en poder de la gente con poder, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? De la gente que tenía recursos. Aunque después, claro, también otros vamos a empezar también a desarrollar, ¿ya? Y acá nos sirve mucho lo que dice Fitch. ¿Qué dice él? Que la filosofía que se escoge, ¿ya? Depende del hombre que se es, ¿ya? Porque entonces él plantea que hay varios tipos de filosofía. Entonces tú vas a escoger una, y eso va a depender de qué hombre eres, ¿ya? El ser filósofo implica una manera de ser hombre, y tener tal o cual posición frente a un problema filosófico determinado, quiere decir que ser hombre de tal o cual manera. A ver, te lo pongo de otra manera. Yo, por ejemplo, estoy de acuerdo con esto que dice acá, de que la filosofía surge con la aparición de la propiedad privada y las frases sociales. ¿Está bien? Y esto tiene que ver con el tipo de hombre que soy. Por ejemplo, ¿de qué condición económica vengo yo? Pues, ¿está bien? Yo vengo de abajo y por eso pienso de esa manera. ¿Está bien? ¿Ya? Es más, yo pienso que muchas veces la historia ha sido escrita por quienes ganaron las guerras, y ellos las narran a su manera. ¿Está bien? ¿Ya? Por ejemplo, por darte un ejemplo. ¿Ya, jovencitos? Entonces, a ver, sobre el origen de la filosofía, Platón y Aristóteles dicen que surge de la capacidad de sombra de admiración, Descartes dice que surge la duda, Jasper dice que surge situaciones extremas, límites. Y esto de acá es quien lo propone Marx. Carlos Marx es quien propone que surge con la aparición de la propiedad privada y las frases sociales, lo cual permite que unos tengan tiempo para dedicarse a este estudio, porque ya tienen asegurado quién trabaje para ellos y les provea de alimentos, etc. ¿Ya? Lo mismo pasa con la religión también. Los sacerdotes no trabajaban, ¿sí o no? Bueno, hasta la actualidad no trabajan, ¿no es cierto? ¿Ya? O digamos que su trabajo es espiritual, pues. ¿Ya? Muy bien. Estos también surgen con la propiedad privada. ¿Ya? Ahí lo dejo. Lo podemos conversar y discutir, ¿ah? A ver, analízalo, piénsalo, puedes preguntar ahorita, más tarde o la próxima clase. ¿Ya? Cuando quieras, hijo, no hay problema. Muy bien. Ahora, pero finalmente, chicos, la filosofía es una actitud humana. ¿Ya? A ver, las actitudes humanas son formas que tenemos de enfrentar la realidad. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, la actitud pragmática, la actitud moral, ¿ya? Las actitudes estéticas, religiosas, científicas. Y finalmente tenemos la actitud filosófica. ¿Ves? Es una actitud. O sea, son formas que tenemos de enfrentar la realidad. La actitud pragmática, por ejemplo, son personas que ven a las demás personas y hechos como útiles o inútiles. ¿Qué me sirve o qué no me sirve? Esa es la actitud pragmática. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, desde cosas pequeñas, ¿no? Una mamá que, por ejemplo, te compra ropa más grande, ¿ya? Tú, por ejemplo, ahorita eres talla, supongamos, ¿ya? Talla M, pero mejor te compro L porque vas a crecer, ¿ya? Eso está siendo pragmática, práctica. ¿Está bien? Porque si tuviera actitud estética, no justo a la medida, que le crea la medida para que le quede bonito, ¿no? Esa sería actitud estética. Pero no, en la medida más prima la actitud pragmática, ¿no? ¿Cierto? ¿Ya? Otro ejemplo es tu pragmática. A mí me acuerdo que en la universidad, a mí me gusta bastante debatir, pues, discutir, ¿no? Una vez un amigo me dice así, oye, Richard Semana, oye, ¿para qué escuchas con la gente, compadre? Más bien, hazte amigos. Algún día ellos te pueden servir. Mira, él ve a las cosas, a las personas como algo que te puede servir, como algo útil. Entonces, por ejemplo, decían, mira, por ejemplo, ahorita acabas de discutir con Fanny. Tú sabes que su mamá es socia del Elvin, algún día tú puedes trabajar en el Ilven, perdón, algún día puedes trabajar ahí. Es un centro que trabaja el tema de la lectura veloz, por ejemplo, y la oratoria. Algún día tú puedes trabajar ahí, te pones de chamba. O tú sabes que el papá de Violeta es mayor, algún día va a ser general de la policía, algún día te puede servir para algo. Mira, a ver, esa es la actitud pragmática ya extrema, ¿no? Él veía a las personas como agentes que le pueden servir para algo, ¿ves? Esa es una extrema actitud pragmática, ¿ya? La actitud moral, bueno, estas son personas que se preocupan mucho por qué cosa está bien y qué cosa está mal, qué cosa es justo o injusto. Esos tienen actitud moral, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, cuando escogen amigos, los escogen así, ¿no? Me junto con él porque es honrado, es responsable, es solidario, así escogen, por ejemplo. Se preocupan mucho por eso. Ahí también hay extremos, también, como en el caso de la actitud pragmática, ¿ya? Luego tenemos la actitud estética, ¿no? Es la admiración por la belleza. Los artistas tienen actitud estética, por ejemplo. Ellos se preocupan mucho por la belleza. La actitud religiosa, los líderes espirituales, sacerdotes, monjas, etcétera, tienen actitud religiosa. Ellos creen que, por ejemplo, ¿ya? Hay un ser que decide nuestros destinos, ¿no es cierto? Entonces, la actitud religiosa, desde persignarse al salir, ¿ya? Hasta creer, en un extremo, que Dios lo decide todo, ¿no? Dios le decide todo, ¿ya? Digo, es un extremo, porque hay diferentes formas de tener actitud religiosa, ¿no? Algunos se van al extremo, ¿no? Yo te contigo, creo que, ¿no? Una vez me subí a un bus de la empresa Orión, ¿no? Estos que pararon en la ocasión de accidentes. Y, ¿sabes qué decía arriba? Tenía un cartel que decía así, yo solo soy el copiloto. Dios es el piloto. Decía, yo me reí, ¿no? O sea, resulta que ahora Dios conduce en la empresa Orión, que es como decir que Dios conduce en el chosicano, ¿no? O sea, para que te entiendas, ¿no? ¿Ya? Ni hablar. Es echarle la culpa a otros de lo que tú haces, pues. Ya, es un extremo, ya. ¿Cierto? Ya. O, por ejemplo, cuando trabajaba en Maranguita, hay avión interno. Yo le decía, pero prepárate, estudia algo. ¿Qué vas a hacer cuando salgas? Ya Dios proveerá, decía él. No, pues, tú tienes que hacer algo. Así es, decía yo. Pero prepárate, si no, saliendo vas a volver a lo mismo de siempre. Finalmente, tenemos la actitud científica. Es que es la que investiga, selectiva, metódica y sistemáticamente y de manera racional, además, los fenómenos de la realidad. Un ejemplo de actitud científica, por ejemplo, a ver, mientras la mayoría solamente calienta la comida en el horno de microondas, el que tiene actitud científica se pregunta, perdón, se pregunta, ¿y qué cosa es las microondas? ¿Qué son las microondas? Micro, pequeñas, ondas. ¿Y cómo esas pequeñas ondas calientan la comida? ¿Cómo logran eso? Porque ahí no hay fuego por ningún lado, ¿no? ¿Cómo calientan la comida? ¿Cómo lo logran? Entonces, ya comienzan, ah, de repente generan aceleración de partículas y ya comienza a buscar solución. ¿Ves? Ese es el que tiene actitud científica. Ya se pregunta el por qué las cosas. ¿Está bien? ¿O por qué el barco que es de metal no se hunde? ¿Por qué el avión no se cae? Esa actitud científica. Ahora, no solamente esos temas, también temas sociales, también. ¿Por qué ocurren las guerras? ¿Por qué hay personas con opción homosexual? Etcétera. Actitud científica. ¿Ya? Y llegamos finalmente a otra actitud. Actitud filosófica. Pero antes de eso, déjame decirte algo. De repente, alguno de ustedes estará diciendo, profe, pero yo a veces soy pragmático, a veces soy moral, a veces tengo actitud estética, a veces religiosa, científica. Sí, sí, hijos. Todos tenemos, ¿ya? Un poco de cada cual. Pero seguramente hay una o dos que prima en nosotros, ¿ya? Una o dos que prima más en nosotros, ¿ya? ¿Está bien? Por ejemplo, yo más que religioso soy científico, la verdad, ¿eh? Esa es una actitud que tengo, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Y más que pragmático creo que soy, tengo actitud moral, por ejemplo. ¿Ya? Muy bien. Finalmente tenemos la actitud filosófica. A veces es una actitud ante la vida. ¿En qué consiste esta actitud filosófica? A ver. Bueno, acá te repiten que es una actitud, ¿ya? Este... Que es una actitud reflexiva, totalizadora, ¿ya? Sistemática, de principios. A ver, te voy a poner las características de la actitud filosófica. A esto nos vamos a dedicar más para entenderla, ¿ya? Características de la actitud filosófica. Una primera característica de los que tenemos actitud filosófica es el ser totalizadora o universal. ¿Qué quiere decir? Vamos a centrar el interés en la totalidad del mundo, ¿ya? A diferencia de la actitud científica. En la actitud científica, tú centras tu interés en un caso particular, ¿ya? O te interesa la física o la química. Incluso, dentro de la física, o bien te interesa la microfísica cuántica o la astrofísica, ¿no? Etcétera. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, la ciencia es particular, específica. En cambio, la actitud filosófica es totalizadora o universal. Te pregunto sobre la totalidad del mundo. Por ejemplo, Agustín de Hipona hablaba de la creación exnilio, ¿te acuerdas? En la Edad Media. ¿Y qué cosa es creación exnilio? Él dice que Dios creó el mundo desde la nada, ¿ya? Entonces, por eso es absurdo preguntarse qué hacía Dios antes de la creación del mundo. Porque simplemente, dice él, no había un antes. No existía tal cosa, ¿ya? Porque cuando Dios crea el mundo, crea el espacio y también crea el tiempo. Entonces, si no había tiempo, no había un antes, no había un después. Entonces, pues, eso crea el espacio exnilio, ¿ves? Mira las cosas que se pregunta Agustín de Hipona. Engels, por otro lado, Agustín de Hipona es idealista. Engels, en cambio, que es materialista, dice que en el mundo solo hay materia y sus múltiples manifestaciones. Dicho de otra manera, no se ha creado nada. La materia ha existido siempre y siempre va a existir, ¿ves? Mira, ese tipo de temas así, totales, universales, son los que aborda la filosofía, ¿ya? A diferencia de la ciencia, que aborda temas particulares, ¿ya? Muy bien. Acá hay más información, pero la voy a obviar porque si no me va a ganar el tiempo, ¿ya, chicos? Otra característica es la radical. A propósito, chicos, ya, este esquema lo he hecho en base, en base, en base al sílabo que propone la Universidad de San Marcos, ¿ya? Sí, hay todo un capítulo sobre esto que estoy tocando ahorita, ¿ya? Así que mucha atención, ¿ya? Ya, listo, a ver, sigamos. Otra característica de la actitud filosófica es ese ser radical, ¿ya? No le tengas miedo a ese término. Ya te dije, radical es de raíz, raíz, eso es ser radical, ¿ya? Lo que pasa es que aquí en el Perú se le sataniza ese término, ¿no? Se cree que radical es violento. No, 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 no tiene nada que ver con la violencia. Radical es ir a la raíz, ¿ya? ¿Cómo así? Los filósofos estudian el ser, esencia, principio, fundamento, naturaleza, elemento básico o aspecto principal o raíz, ahí está, de ir a la raíz, de las cosas. Por ejemplo, Tales de Mileto se fue a estudiar el principio de todas las cosas y dijo que el principio de todo es el agua, esa es la raíz. Leibniz dijo que todas las cosas están constituidas por unidades de energía llamadas monadas. Demócrito dice que no, que todas las cosas están constituidas por unidades materiales llamadas átomos, ¿ya? Eso es radical, ¿ya? Ir a la raíz, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el tema de la delincuencia, la mayoría de personas, ¿ya? Comunes y corriente, piden represión. Más policías que salgan a los militares a patrullar, más cárceles, penas más severas, ¿ya? Pero no van a la raíz. ¿Y cuál sería la raíz? ¿Qué cosa genera, pues, que alguien sea delincuente? Porque nadie nace delincuente, ¿no es cierto? Ya, un filósofo sí se va a la raíz, ¿ya? Yo me acuerdo mucho de un amigo que me decía, ¿no? La delincuencia es como la hierba mala. Tú le cortas las hojas hasta el tallo, va a volver a crecer. La única forma de acabar con la delincuencia es yendo a la raíz. ¿Y cuál es la raíz? Ahí está, pues, el tema de la familia, por ejemplo, ¿no? Los modos de educación y crianza. Está bien que los medios de comunicación también cumplan su papel. Bueno, en fin, es un rollo largo que ahorita se me diría, ¿no? Extenso de explicar. Ya, pero eso es radical, ir a la raíz. Transcendental. Los filósofos tratan asuntos que van más allá de su experiencia inmediata. O sea, tú no te basas solamente en tu experiencia inmediata. No, yo lo vi, yo viví. No, no, no. Tú tienes que ir más allá, ¿ya? Tomar en cuenta lo que otros, por ejemplo, han investigado, han descubierto. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Ya? Por ejemplo, dice así, ¿no? Los filósofos problematizan acerca de nuestras facultades mentales que nos permiten elaborar conocimientos. Ya, los filósofos incluso se preguntan eso, ¿no? ¿Y el hombre realmente puede conocer? Pero es obvio. ¿Obvio? ¿Tú crees que es obvio? No. ¿Y qué tal si el hombre no puede conocer? O sea, ¿qué tal si lo que el hombre tiene en su cabeza son representaciones aproximadas, pero equivocadas, de la realidad? ¿Qué tal si lo que el hombre tiene en su cabeza son solamente creencias? Y algún día en el futuro se burlarán, ¿no? Y dirán, los hombres del año 2021, ¿no? Pensaban de esta manera. Así como nosotros analizamos ahora la mitología griega, ¿no? Dirán que lo que tenemos en la cabeza eran puros mitos. ¿Ves? Eso es trascendental. Ya, ir más allá de tu yo personal. ¿Ya? ¿Está bien? Más allá de tu experiencia inmediata. Otra característica, este, de la actitud filosófica es que es racional. Esto es muy fácil de explicar, ¿no? Racional. O sea, que utilizan la razón, utilizan argumentos, utilizan la lógica, utilizan la deducción, ¿ya? Para llegar a ciertos conocimientos o elaborar conocimientos. ¿Ya? Eso es racional. ¿Está bien? Entonces, acá tú tienes que acordarte, por ejemplo, de los filósofos racionalistas. O sea, René Descartes, Paruch Espinosa, este, Blas Pascal, entre otros, ¿ya? Acuérdate. Los filósofos racionalistas. Parménides también, él utiliza la... Es más, él te dice que la única forma de conocer el ser es a través de la razón. No con los sentidos, con la razón. ¿Ya? Porque a veces los sentidos te engañan, ¿no? Te diría Descartes, por ejemplo. ¿Qué más? La actitud filosófica es crítica. Crítica quiere decir que es cuestionadora, ¿ya? Eso es crítica. Cuestiona. No solamente a los demás, sino incluso se cuestiona a sí mismo, ¿ya? Por ejemplo, acá veamos la actitud crítica. Mira, ve. Entonces, este señor de acá es Sócrates. Él dice que lo más importante es la virtud, ¿ya? Este señor de acá es Kant, ¿no? Kant le dice, no. Lo más importante que la virtud es el deber. Este señor de acá es John Stuart Mill. Él dice, no, más importante es si algo es útil o no es útil, porque si no es útil, ¿para qué sirve? Ya, y ahí está, ¿ves? Entonces, son cuestiones, ¿no? Críticas. Cada uno critica al anterior, ¿no? Recuerdo que, por ejemplo, Aristóteles va a criticar a su maestro Platón. Y le dicen, oye, pero él no es tu amigo. Sí, Platón es mi amigo, pero yo soy más amigo de la verdad, dice Aristóteles, ¿ya? Problemática. Los filósofos constantemente están elaborando y actualizando problemas, ¿está bien? Es que los filósofos parten de que no existe una verdad absoluta, sino que los conocimientos van evolucionando, van cambiando. Por eso nunca se conforman, ¿ya? Eso se define con problemática. Ya, cuando creen que ya encontraron una respuesta, luego dicen, oye, pero ¿qué tal si? Y ya están viendo desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, ¿ya? Entonces, eso es problemática. Donde todos creen que todo está bien, no, ellos van a encontrar un problema, ¿ya? Eso es problematizar, ¿ya? El conocimiento, ya, no termina nunca. Siempre está evolucionando, ¿ya? Eso es problematizar, ¿de acuerdo? Otras características más es metódico, ¿ya? La filosofía utiliza métodos. Por ejemplo, Sócrates propuso, ¿te acuerdas? El método de la mayéutica y sus dos fases, ¿no? La destructiva y la constructiva. Descartes propuso el método de la duda metódica, ¿te acuerdas? ¿Ya? Y así, ya hay otras más, ¿está bien? Marx propone el método del materialismo dialéctico, por ejemplo. Husser, ¿no? Fenomenológico propone el método de la epogeo-epoche. Poner entre paréntesis los prejuicios, etcétera, ¿ya? Sistemática, porque la información de la filosofía es ordenada. Se ordena, ¿ya? Así, teorías, leyes, categorías, ¿está bien? Tiene un orden, tiene un cuerpo ordenado, ¿ya? Eso es sistemático. Por ejemplo, Marx dice que para elaborar su teoría del marxismo, ya él tomó en cuenta lo más avanzado que había en esa época. A nivel de economía, toma la economía política inglesa de Adam Smith y David Ricardo. A nivel de la filosofía, para él lo más avanzado en ese momento era la filosofía alemana, de Feuerbach y Hegel, entre otros, ¿no? Y a nivel de la organización social o socialismo, él toma lo más avanzado que había, que es el socialismo utópico francés. Eso es sistemática, ¿ya? Información ordenada, organizada, jerarquizada. Especulativa. Bueno, a diferencia de la ciencia que puede experimentar, es experimental, la filosofía muchas veces solamente supone, especula. Claro, basada en la lógica, ¿ya? Eso es especulativa. Algunas definiciones de filosofía, ¿ya? Ya sabes, ya que Pitágoras dijo que la filosofía es el amor a la sabiduría. Ya expliqué eso. Sócrates dice que la filosofía es un modo de vida dedicado a lo mismo, a la búsqueda de la sabiduría, pero agrega que es un modo de vivir. Platón dice que es la filosofía dialéctica o procedimiento racional que permite conocer esencias. Aristóteles dice que la filosofía es la ciencia que estudia los primeros principios y causas de todo lo existente, ¿no? Acá está diciendo básicamente, o está destacando básicamente, el carácter radical que tiene la filosofía, ¿no? Al ir a los primeros principios y primeras causas de todo lo existente. Por ejemplo, ¿cuál es el principio del universo? ¿Cuál es el origen del universo? ¿Cuál es el principio, origen del hombre? Etcétera, ¿ya? Por eso esta definición de Aristóteles es la más difundida. Epicuro dice que la filosofía es la ciencia que cura al hombre del miedo a los dioses y a la muerte. ¿Está bien? En la medida que tú entiendes que es la muerte, y también entiendes que muchas veces los dioses han sido creados por el hombre, ¿no? ¿Está bien? Eso dice Epicuro. Agustín de Ipona dice que la filosofía es sierva de la teología. O sea, la filosofía tiene como objetivos ayudar a la teología, ¿ya? Descartes dice que la filosofía es la raíz de las demás ciencias, ¿ya? Dice, imagínate todo el conocimiento humano como un árbol, dice Descartes, donde el tronco es la física. Las ramas son las demás ciencias. Y la filosofía, ah, la filosofía es la raíz. Entonces, si un árbol tiene una buena raíz, se desarrolla más. Si no, no. Kant propone que se puede enseñar a filosofar. La filosofía no, ¿ya? Y él plantea ciertas preguntas que la filosofía debe responder. Por ejemplo, la filosofía debe responder, ¿qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me cabe esperar? ¿Qué es el hombre? Son preguntas que la filosofía debe responder. Para él, esos son los problemas fundamentales de la filosofía. Ya, digo, porque otros van a plantar que el problema fundamental de la filosofía es la relación entre el ser y el pensar, entre materia e idea, dicen otros. Hegel, dice que la filosofía tiene por objeto la totalidad de la realidad, ¿no? Y no te olvides que la totalidad de la realidad es justamente el espíritu absoluto. Entonces, ¿quién estudia el espíritu absoluto? La filosofía, pues, ¿ya? ¿Te acuerdas de Hegel, no? Siglo XIX. Marx dice algo similar. La filosofía tiene por objeto estudiar la totalidad de la realidad. En otras palabras, estudia las leyes más generales de todo lo existente, ¿ya? Eso agrega. Hasser dice que la filosofía es una ciencia estricta de esencias. No se quedan las apariencias, sino que la filosofía busca las esencias. Bertrand Russell dice que la filosofía es un saber intermedio, o sea, que está en el medio de la ciencia y la teología. Tiene el rigor de la ciencia, o se aproxima al rigor de la ciencia, pero aborda temas tan grandes como la teología, ¿no? Por ejemplo, el origen del universo. Wittgenstein reduce la actividad de la filosofía a simplemente ser actividad esclarecedora del lenguaje. Eso dice Wittgenstein. Para Wittgenstein, la filosofía no crea conocimientos. La ciencia crea conocimientos. La filosofía solamente es una actividad esclarecedora del lenguaje. O ese debe ser su papel, dice Wittgenstein. ¿Ya? Bueno, esto lo voy a obviar, ¿ya? Mitos y filosofía. ¿Cuál es la diferencia entre mitos y filosofía? Bueno, tú sabes que los mitos se basan en la fantasía, mientras que la filosofía en la razón. ¿Ya? Lo voy a obviar, si no me va a faltar tiempo. ¿Ya, chicos? Listo. Ahora tenemos las disciplinas filosóficas. Aunque hay un poquito de tiempo. A ver, ya. Esto de mito y filosofía va rapidito, ¿ya? Los mitos. Tenemos la mitología griega. La mitología griega busca explicar también la realidad, ¿sí o no? ¿No es cierto? Pero de una manera fantasiosa, ¿no? Y ahí se ve clarito los intereses que hay de unos, ¿no es cierto? ¿Ya? No es casualidad que a cada rato... ¿Qué pasaba con Zeus? ¿No? Era medio... No sé cómo llamarlo, ¿no? ¿Ya? Porque paraba... Entiéndose con seres humanos, ¿no? ¿Eso te parece casualidad? No. Es que el mensaje es para decirte que hay muchos griegos que son semidioses. ¿Ya? Hijos de los dioses. ¿Te das cuenta? Sí, ese es el objetivo. Para eso era. ¿Ya? O sea, si no, se debe hacer un violín, ¿no? Está bien. No, pero ¿cuál es el fondo? Pues el fondo es pretender que los griegos son superiores porque descienden de los dioses. Es más, los dioses griegos se parecen a los griegos, ¿no? Igualitos, barbudos, igualito, igualito, ¿sí o no? Y no solamente el físico, sino también el comportamiento. También son orgullosos, ¿te das cuenta? Ya, bueno. Entonces, la mitología son relatos que retratan diversos aspectos de la realidad, pero de manera fantasiosa. Son dogmáticas, se basan en la fe. Y, este, son defendidos por las posturas idealistas. ¿Ya? En cambio, la filosofía son teorías que explican diversos aspectos de la realidad, pero usando no la fantasía, sino la razón. ¿Ya? La filosofía ya vimos que es crítica, sistemática, racional, etcétera. ¿No es cierto? ¿Ya? Muy bien. Ya, ahora sí. Disciplinas filosóficas. ¿Ya, chicos? A ver, disciplinas filosóficas. Muy bien. Entonces, la filosofía, a ver, aborda de manera, sí, total, pero diversos aspectos de la realidad. ¿Ya? En primer lugar, tenemos la ontología, o también llamada metafísica. ¿Qué cosa estudia la ontología? Bueno, esta disciplina filosófica va a problematizar acerca del ser. ¿Qué es el ser? El ente. Existencia de los entes. Elemento primario del mundo. Lo absoluto del mundo. ¿Ya? Está bien. Eso va a estudiar la ontología. O sea, en otras palabras, la ontología se preguntaría, ¿Qué cosa es existir? A ver, te pregunto, hijo, a ver, ¿Quién me contesta? ¿Qué es existir? Alguien por ahí me dice, vivir. No. Una roca no vive, pero existe. Ah, entonces, ocupar un lugar en el espacio. Ya. Tus ideas no ocupan un lugar en el espacio, ¿sí o no? Pero existen o no existen tus ideas. Ay, ¿verdad? Entonces, ¿qué es existir? Ya, esas son preguntas de la ontología. Y también se pregunta la ontología. ¿Y qué es primero, la idea o la materia? ¿El espíritu o el cuerpo? ¿Qué crea qué? ¿O qué determina qué? Entonces, los idealistas te van a decir, por ejemplo, Platón, por ejemplo, Agustín de Ponat, te van a decir que primero es el espíritu, o sea, Dios. Y él ha creado la materia, que es después. En cambio, los materialistas, como Demócrito, Marx y otros, te van a decir, no, la materia ha existido siempre. Y el pensamiento es una manifestación no más de la materia, es una propiedad de la materia, ¿no? Claro, no hay cualquier materia, del cerebro. Y cuando hablo de propiedades, por ejemplo, me refiero a propiedades de la materia, movimiento, color. Te pregunto, ¿puede existir movimiento sin materia? No hay movimiento sin materia. Lo que hay es materia en movimiento. ¿Ves? Entonces, ya, así también pasa lo mismo con el pensamiento. ¿Ya? Bueno, ahí están las dos posturas. ¿Ya? A ver, acuérdate. Si no, anota, en la ontología tenemos dos posturas, el idealismo y el materialismo. ¿Ya? Esas son las dos posturas que discuten o debaten en ontología. No te olvides de esa, idealismo y materialismo. Al menos eso, acuérdate. ¿Ya? Porque luego hay idealismo objetivo, idealismo subjetivo. Y en el materialismo hay materialismo mecanicista, materialismo dialéctico. Pero por lo menos acuérdate que la ontología estudia el problema del ser, la existencia. Y en ese sentido hay dos posturas, materialismo e idealismo. El idealismo dice que todo lo que existe es idea y la materia solamente es algo, es un reflejo de la idea, ¿no? Como dice Platón. Y los materialistas dicen que no, al contrario. Todo lo que existe es materia y la idea solamente es una propiedad de la materia. ¿Ya? Listo. Voy a ahondar un poquito porque el tema de ontología no se toca generalmente. ¿Ya? Luego tenemos la antropología filosófica. Esto sí lo vamos a tocar en detalle. ¿Ya? Problematiza sobre la condición humana. En otras palabras, se va a preguntar, ¿cuál es el origen del hombre? ¿De dónde venimos? ¿Somos producto de la evolución o hemos sido creados, por ejemplo? ¿No? Otro. La esencia del hombre. ¿Qué es el hombre? ¿Ya? ¿Qué es el hombre? Y finalmente el sentido de la existencia. ¿Para qué existimos? ¿Para qué vivimos? ¿Para comprar cosas? ¿Para consumir? ¿Saben? Para tener cosas. ¿De eso se trata al final? ¿De eso se trata de tener o de ser? ¿Y qué cosa es ser? ¿Ya? La nociología, chicos. La nociología estudia o problematiza acerca del conocimiento. ¿Ya? Se va a preguntar, por ejemplo, el conocimiento. Primero, ¿es posible el conocimiento? O sea, ¿el hombre puede conocer o lo que tiene en su cabeza son puras creencias nomás y equivocaciones, inexactitudes? ¿O realmente el hombre puede alcanzar conocimientos? ¿Ya? Eso es primero. ¿Es posible o no es posible conocer? Esa es la primera pregunta. ¿Ya? Y otra pregunta. ¿Y cuál es la fuente del conocimiento? ¿De dónde viene el conocimiento? Y ahí están los racionalistas. Ah, la razón, pues. No se impita la experiencia sensible. ¿Ya? ¿Cuál es la fuente del conocimiento? ¿Ya? Esas son las preguntas. Muy bien. Ah, y claro, también está la pregunta de la esencia del conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? ¿Ya? ¿Qué es el conocimiento? ¿Es materia? ¿Es átomos? Por ejemplo, algunos están descubriendo, dicen que, por ejemplo, este, en el núcleo de las neuronas, ahí está la memoria, dicen. Entonces, ah, ya, entonces hasta la memoria es material, dicen algunos. Otros dicen, no, eso es ideal, nada más. Es el espíritu, etcétera. ¿Ya? ¿Qué es el conocimiento? ¿Cuál es la esencia del conocimiento? La epistemología va a estudiar el problema de la ciencia. ¿Qué es la ciencia? ¿Ya? ¿Está bien? ¿Cuánto sabemos con conocimiento científico? ¿Por qué la astrología no es ciencia? ¿Y por qué la astronomía sí lo es? ¿Qué tiene uno que tiene uno que el otro no tenga? ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, ¿cuáles son los requisitos para que una proposición sea científica? Entonces, por ejemplo, el círculo de bienes te va a decir que para que una proposición sea científica tiene que ser verificable. Popper te va a decir, no, tiene que ser posible de falsación, si no, no es. ¿Ya? Y así por el estilo. ¿Ya? La epistemología estudia entonces qué es la ciencia, tipos de ciencia que hay, qué métodos debe utilizar la ciencia, etcétera. ¿Ya? Luego tenemos la axiología. La axiología problematiza sobre el valor, por eso también se llama teoría del valor. Así como la epistemología se llama teoría de la ciencia y la nociología se llama teoría del conocimiento. ¿No? Muy bien, axiología del valor. ¿Ya? Entonces, va a estudiar el valor. Primero, ¿qué es el valor? ¿Ya? Luego, segundo, se pregunta, ¿de dónde viene el valor? ¿El valor es algo que los hombres otorgan o el valor está en las cosas mismas? Entonces, hay varias posturas axiológicas. Axiológicas, ¿tú te acuerdas? ¿No es cierto? El objetivismo, el subjetivismo, etcétera. ¿Ya? La ética. La ética va a problematizar acerca de la moral. O sea, se va a preguntar acerca del bien y la libertad. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué es el bien? Se va a preguntar la ética. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, Epicuro va a decir el bien es el placer. ¿No es cierto? Los estoicos dicen, no, es la resignación ante lo inevitable. Los utilitaristas van a decir, no, aquello que trae beneficio a la mayoría. Kant va a decir, no, es el deber, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el bien? Se pregunta la ética. Y también, ¿qué es la libertad? ¿Ya? ¿Qué es la libertad? Somos realmente libres, ¿ya? Entonces, hay posturas autodeterministas. Hay posturas deterministas, ¿ya? E indeterministas también. Finalmente, tenemos la estética. La estética problematiza acerca de la belleza y la experiencia estética. ¿Ya? Va a haber el carácter histórico y social de la belleza. ¿Cuál es la naturaleza de la actitud estética? Determinación de los juicios estéticos. O sea, ¿de dónde viene, ya? O cómo es que nosotros aprendemos a decir, esto es bello y esto no lo es, por ejemplo. ¿Cómo sabemos? ¿De dónde proviene eso? ¿Ya? Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, tiene un carácter histórico social. Ha ido variando, ¿no? Mira, por ejemplo, a los primeros pintores. Cómo pintan a las mujeres rellenitas, rollizas incluso, ¿no es cierto? ¿Ya? En la actualidad, en cambio, hay una estética de la mujer más delgada, ¿no? ¿Está bien? Ya. Eso va cambiando. Pero, ¿a qué se debe? Pues, ¿de qué depende? ¿Cómo sabemos que algo es bello y algo no es? Eso está en nuestra alma. Eso se aprende. Es un producto histórico social. ¿Ya? La estética. Ya, muchachos. ¿Alguna pregunta? Antes de entrar ya a entrar a... ¿La dirigida? No, por acá. Ya, gracias, hijo. Entonces, entramos de frente a la dirigida. Ya. A ver, muchachos. Señale la relación correcta. A ver, esto es a modo de repaso. Esta pregunta nos sirve como repaso. ¿Ya? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es la definición de Aristóteles? A ver, de filosofía acá. A ver, ¿quién se acuerda? A, B, C o D. ¿Cuál es la definición de Aristóteles? A ver, C. Es la ciencia. Claro, muy bien. Es la ciencia de los primeros principios y las primeras causas de todo lo existente. Muy bien. Y la definición de Hegel. A. La A. La filosofía es el saber efectivo de lo que es. Y lo que es, es todo cuanto existe. Claro. Muy bien, ¿ah? Muy bien. Claro. Hegel dice, ¿no? Esto lo puede resumir así, ¿ah? Esto, esta verdad, lo puede resumir así. Que todo lo racional es real y todo lo real es racional. Eso dice Hegel, ¿no? Muy bien, ¿ah? Esa estaba un poquito más complicada. Muy bien. Porque nosotros hemos citado otro pasaje, ¿no? De lo que Hegel decía. Muy bien. Entonces tenemos C y A. Muy bien. Y Kant, ¿qué dice Kant? La B. La B. Muy bien. No se puede aprender lo que es filosofía. Solo se puede aprender a filosofar. ¿No? Entonces partiendo de que, es que hay varias formas de ser filósofo o de filosofar, ¿no? ¿Cierto? ¿Ya? Muy bien. Y finalmente. Ah, no, ya está pues. Ah, me salté a Wittgenstein, ¿no? La E. Ya, y Wittgenstein. La E. ¿Cómo que la E? No hay E. La B. La B. Ah, la B. Ay, cuidado. Me están champeando, creo ahí. A ver, a ver, a ver, a ver. La D de dedo es. A ver, vamos a Gordes, ¿ya? A ver. Creo que están bien, pero ahí nos hemos confundido. A ver. Aristóteles, uno es C. ¿Ya? Uno C. ¿Está bien? Hegel es A. ¿Ya? Wittgenstein. Es la D. Wittgenstein es la D. Ah, eso se referían con E. Y Kant es la D. Esa práctica es Wittgenstein. Es la D. Ay, 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 ay. Está bien, está bien. Se referían a la opción E. Está bien. Se referían a la opción E. Yo bien entendí. Hola, ¿eh? ¿De qué me están hablando? Sí, la opción E es la respuesta final. ¿Ya? Y si tienen la práctica, no la miren, pues no hagan trampa, pues traten de trabajar acá junto conmigo. ¿Ya? Entonces, uno, la respuesta es la E. Está bien, está bien, la E. Si no que yo había entendido acá. Yo pregunté, Wittgenstein, y me dicen la E. Y dije, ¿qué? Si acá hay solamente A, B, C, D. Pero está bien, está bien. Se refieren a la opción E. Está bien. Uno, C, dos, A, tres, D, cuatro, B. ¿Está bien? Ya. Dos. Las cosas son valiosas porque las deseamos. O las deseamos porque son valiosas. Esta pregunta es abordada por, a ver, ¿qué disciplina de filosofía? ¿Quién me dice? Axiología. ¿Cuál? Claro, la axiología. Axiología, claro. Este es el debate en torno al tema del valor, ¿no? Las cosas son valiosas porque lo deseamos. Esa es la postura del subjetivismo, ¿sí o no? O las deseamos porque son valiosas, o sea, porque el valor está en ellas mismas. Este es el objetivismo, ¿no? Acá están resumidas las dos posturas. La subjetivista y la objetivista, ¿no? Esa es axiología. El problema del valor. Muy bien. Tres. Considerar los objetos en su uso y consumo, en función de consecuencias prácticas. ¿Corresponde a qué actitud? Pragmática. Pragmática. Obviamente, la pragmática. Ahí no hay dudas. Esa está muy fácil, ¿no? Cuatro. Puedes cuestionar lo que desees, excepto este libro sagrado, pues es la palabra de Dios. Tal afirmación es opuesta, debería decir ahí, ¿no? Al rasgo de que presenta la actitud filosófica. A ver, ¿qué me contesta? ¿Critica? ¿Cuál? Crítica, claro. Se está oponiendo a la actitud crítica. Puedes criticar todo, pero esta de acá no me lo critiques, ¿no es cierto? Claro. No te pregunta qué postura es, porque alguien diría, profe, eso es una postura dogmática. No, 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 no. Acá te está preguntando a qué característica de la filosofía se opone, ¿ya? Entonces, al decir, esto no lo puedes cuestionar, se opone a la característica crítica de la filosofía, ¿ya? ¿Entendiste, no? ¿Ya? Se opone a la, no te permite desarrollar la actitud crítica de la filosofía, porque justamente la actitud crítica es cuestionar, pero te dicen, no cuestiones este libro, entonces están en contra de la actitud crítica, ¿ya? 5. Los diversos relatos mitológicos presentan como característica básica el ser, pero no, a ver, si hablamos de la B, a ver, la B, me están diciendo, ¿no? Hablamos a ver, los diversos relatos mitológicos presentan como característica básica el ser, sí, dogmáticos y fantasiosos, pero no son críticos y menos pues racionales, se basan en la fantasía. Muy bien, B de bueno, no hay dudas, esta es una entrada fácil, ¿no? 6. Descartes reconoce la importancia de que la filosofía sea, a ver, ¿quién se acuerda? ¿La raíz? Claro, la raíz, ¿ya? ¿Y dónde está esa? A ver, ¿cuál sería? Claro, eso dice Descartes, ¿no? La filosofía es la raíz, ¿ya? ¿Y cuál sería esa respuesta? Entonces, a ver, ¿dónde se expresa eso? De la raíz, de que la filosofía es raíz de las ciencias. La B, la B. La B. No, y ahí cayeron varios, ¿ah? No, la ciencia que estudia el origen del mundo, no, es más, Descartes propone otras preguntas más. La ALA. Exacto, hijos, es que todavía, lo que pasa es que acá han caído porque todavía no se familiarizan con algunas categorías, ¿ya? La categoría fundamento, ¿ya? Cuando hablamos de fundamento, hablamos de fundar, lo que inicia, el origen, ¿ya? Ese es el fundamento, ¿ya? El fundamento es la base, ¿ya? La base. Ya, en otras palabras, ahí se refiere a la raíz, pues, ¿ya? Entonces, la filosofía es el fundamento del conocimiento científico. Todas las ciencias tienen como base, como fundamento, como raíz a la filosofía, ¿ya? Ahí la respuesta era la A, la A. Muy bien, como dijo uno de sus compañeros, muy bien respondido. Siete, los filósofos poseen una actitud radical, ¿por qué? A ver, ¿quién me dice? B. Radical. ¿Cuál me dicen? ¿La B? Me escuché, a ver, de nuevo. La B. La D. Muestran interés por lo esencial de todo. Muy bien, sí, ¿ya? Cuando hablamos de esencia, ser, ¿ya? Nos referimos a la raíz otra vez. Radical es raíz, ¿ya? La esencia de todo. ¿Está bien? Por ejemplo, se pregunta acerca de la esencia del hombre. ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es su esencia? Ah, su esencia es histórica. Ah, su esencia es social. No, su esencia es natural. Etcétera, ¿ya? Y así se va a preguntar sobre la esencia de todo. ¿Cuál es la esencia del conocimiento? O sea, ¿qué es el conocimiento? ¿Cuál es la esencia del valor? ¿Qué es el valor? ¿Ya? Esa es la actitud filosófica. ¿Ya? Va a la raíz. Y cuando hablamos de la raíz, hablamos de lo esencial. ¿Ya? Esencia o naturaleza de las cosas también, si tú quieres. ¿Ya? Esencia o naturaleza de las cosas. ¿Ya? A ver, ocho. Indique la alternativa que contenga una tesis compatible con la definición de la filosofía, según Agustín Dipona. A ver, ¿cuál podría ser ahí? A ver. ¿Qué podría afirmar aquí Agustín Dipona? La D. ¿En qué estaría de acuerdo Agustín Dipona? La D. La D. Ya. La B y la D me están diciendo. Ya. Ya. A ver, dice así. Los conocimientos son herramientas contra el mal. ¿Ya? Y la D. El saber debe favorecer a la fe. Ya. Esa está mejor. La D. ¿Ya? Porque la B más parece un... No, 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 no es. No. Los conocimientos no son herramientas contra el mal. Aparte que para Agustín Dipona, el mal está en el libre albedrío, ¿ah? En el libre albedrío. El hombre, ¿ya? Justamente por eso, si tú ves o lees la Biblia, esto de no comer la manzana es el árbol de los conocimientos. Porque los conocimientos son opuestos a la fe. ¿Ya? Entonces, por eso Agustín Dipona dice, el conocimiento bueno es aquel que es o sirve a la teología. ¿Ya? La filosofía tiene que servir a la teología. O el conocimiento tiene que servir a la fe. ¿Ya? Entonces, la mejor respuesta aquí es la D. ¿Ya? La D. El saber debe favorecer a la fe. ¿Ya? ¿Se entendió, muchachos? Si no, yo explico más, ¿ah? Porque creo que estoy corriendo, hermano, cuando todavía hay minutos de sobra. ¿Se entendió la siete y la ocho? O si no, explico. ¿Se entendió? Sí, profe. Ya, muy bien. Gracias, gracias. Entonces, no se olviden. Agustín Dipona dice, la filosofía es sierva o esclava de la teología. Que es lo mismo que decir que el saber debe favorecer a la fe. Si el conocimiento o saber se aparta de la fe, ahí está Amalia. Porque su labor es simplemente servir a la fe. ¿Ya? Es más, Agustín Dipona también dice, tú tienes que creer para conocer. ¿Ya? Primero partes de creer y después vas a conocer. Si no crees, no vas a comprender muchas cosas. ¿Ya? Así dice él. Nueve. ¿Para qué pensadores? ¿Ya? Para qué o para quiénes, ¿no? ¿Para qué pensadores? La filosofía es una actividad terapéutica del lenguaje. ¿Ya? Esa es una. Y una praxis revolucionaria, respectivamente. A ver. ¿Quién dijo? La C. Claro. Muy bien. Están finos, chicos. Están finos, ¿ah? Claro. Wittgenstein dice que la filosofía es una actividad esclarecedora del lenguaje, ¿no? Terapéutico, o sea, ¿no? Arreglar el lenguaje, ¿ya? Corregir el lenguaje. Esa es la actividad de la filosofía. Es Wittgenstein. Y claro, Marx dice que la filosofía es una praxis revolucionaria. Es más, todavía Marx dice, ¿no? Lo que han hecho los filósofos hasta ahora solamente es interpretar el mundo de diversa manera. Cuando lo que se trata es de transformarlo. Estamos hablando de la praxis o práctica, ¿no? Otras palabras para Marx. La filosofía tiene que servir a la revolución y no solamente a explicar cosas. ¿Ya? Eso es lo que dice Marx. Está bien. La C es la respuesta. Diez. El sabor filosófico es porque es un conocimiento. Es un conocimiento ordenado y posee consistencia. Sistemático. Sistemático. Exacto. Y sin dudas, ¿ah? Muy bien, muy bien, muy bien. Me parece bien, estamos finos. Sistemático. ¿Sí? ¿Ya? Es un conocimiento ordenado, jerarquizado. En otras palabras, hay categorías, ¿no? Hay leyes, hay teorías, ya, bien ordenadas. Y además consistente. ¿Qué es consistente? Que no se contradicen porque tienen una lógica, una coherencia, ¿ya? A eso se le llama sistematizado, sistemático, organizado, ordenado. Muy bien. La diosa es la B. Once. Lo más importante en filosofía no es responder, sino preguntar. ¿Ya? ¿Qué características se resalta con esta tesis? Problemática. B. Problemática. Muy bien, problematizar, claro. De eso se trata, ¿ya? ¿Está bien? ¿Ya? ¿Por qué? Porque el conocimiento, no hay conocimientos absolutos, ya. Los conocimientos siempre están cambiando, evolucionando, estamos mejorando, ¿ya? Entonces, sí. Más importante que, ¿no es cierto? Afirmar o responder es afirmar, pues, algo. Es siempre preguntarse, ¿no? ¿Y qué tal si, no? Por ejemplo, a ver, ya nosotros decimos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que el hombre es capaz de conocer, ¿no? Pero mira, decimos que el mono no. Sin embargo, entre el mono y nosotros, entre el chimpancé y nosotros, por ejemplo, solamente hay un 2% de diferencia. Somos 98, incluso algunos dicen 99% compatibles con el chimpancé. O sea, somos muy, muy parecidos. 99%, 98%. Sin embargo, ese 1 o 2% hace la diferencia de que nosotros entendamos filosofía, trigonometría, ingeniería, medicina, y el mono, nada. ¿Ya? Ahora, dice un pensador, ¿qué tal si eran los extraterrestres, ya? ¿Ya? ¿Alguna raza extraterrestre o alienígena? Y ocurre que son, a ver, seamos generosos, ya. Igual, 2%, no más diferentes. Somos igualitos a nosotros, solamente un 2% de diferencia. Eso implicaría que, de repente, nos llevan la misma distancia que nosotros le llevamos a los chimpancé. Y en ese contexto, ¿quién te dice que podríamos comprender lo que nos van a decir? No vamos a poder comprender muchas cosas. Entonces, realmente, ¿quién te dice que conocemos? De repente, lo que tenemos en la cabeza no son conocimientos, ¿no? Son representaciones equivocadas, creencias, supersticiones. ¿Ya? ¿Ves? ¿Te das cuenta? Ahora, ¿ves? Eso es problematizar, ¿no? ¿Qué tal si? ¿Qué tal si? Preguntarse. ¿Qué pasaría si? ¿Ya, muchachos? ¿Ya? Porque eso te pone en perspectiva para entender muchas cosas. 12. Debe estar tratado de ser humano como un fin, jamás como un medio, constituye una tesis esencialmente, a ver, te ayudo, esto lo dijo Kant, Immanuel Kant. ¿Ya? Ética. ¿Ya? 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 Exactamente. Esta es ética, ¿no? Y aquí alude a la dignidad. Esto es dignidad, ¿ya? Tratar a ser humano como un fin, no un medio. No es alguien que tú puedes usar, utilizar y después descartar. No, 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 no. Es un fin. ¿Ya? Sí, esta es una postura de la ética, ¿no? Ética formal de Immanuel Kant. Muy bien. Ya. Trece. La ciencia se fundamenta en el principio de verificación y en una lógica inductivista. Lo anterior corresponde a la... Epistemología. Por supuesto. Epistemología, ¿no? Tuviste más problemas para pronunciarlo que para responderlo, ¿no? Muy bien. Epistemología, claro. La ciencia se fundamenta en el principio de verificación y una lógica inductivista. Es más, esta es la postura del círculo de Viena, ¿no es cierto? Ellos son los que proponen esto, ¿ya? Un enunciado, una afirmación científica, si se puede verificar, ¿ya? Y si se parte de la lógica inductivista, o sea, de lo particular a lo general, ¿ya? Eso es la epistemología, ¿ya? Muy bien. Es una teoría epistemológica, dicho de otra manera. Ya. Catorce. Teorías filosóficas que se enfrentan en el ámbito de la ontología. A ver, lo mencioné, ¿ah? ¿Cuáles son las dos posturas? Idealismo y la E. Claro. Idealismo y materialismo. Aquí está la E, ¿no? Materialismo y idealismo, que es lo mismo, ¿no? La E. Quince. Ante la pregunta, ¿cuál es la esencia del valor? Han surgido diferentes tesis filosóficas, ¿ya? ¿Cuál? Ahí está más difícil, ya, a ver si te acuerdas. ¿Cuál no es una tesis axiológica? A ver, ¿el objetivismo sí es, sí o no? Y el subjetivismo también. Claro, muy bien. Sí, empirismo. Claro, porque el empirismo corresponde a la nociología. El empirismo responde a cuál es el origen del conocimiento. ¿La razón? No, la experiencia, dice el empirismo. Entonces, es una tesis no de la axiología. El empirismo es una tesis de la nociología. Entonces, no tiene nada que ver acá. Y es lo que te preguntan, ¿no? ¿Cuál no es una tesis axiológica? El empirismo, porque es una tesis nociológica. Muy bien respondido, ¿ah? Muy bien. Dieciséis. Sustentar que las cosas son suma de sensaciones y que las sensaciones son conceptos creados por la mente del hombre indica una posición. Esta es una pregunta más específica. Estamos subiendo nivel, ya. A ver si te acuerdas. Esta es la postura de Kant, ¿eh? Esta es la postura de Kant, dicho sea de paso. Kant, ¿ya? ¿Criticista? Claro, ya con eso te ayude mucho, ¿no? Dije Kant, al tono de criticista. Sí, muy bien. Esta es la tesis criticista, que dice que el conocimiento depende tanto de las sensaciones como también de las ideas preconcebidas que tenemos. Ya, ¿no es cierto? Criticismo. Uy, ahí terminó. ¿Ya? Entonces, y me alcanza, se pone en el medio del racionalismo y del empirismo. Ese es el criticismo. Muy bien, muchachos. Espero les haya sido útil la clase de hoy. Ya, nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias por su atención, muchachos. Gracias, profe. A ustedes, muchachos. A ustedes. Gracias, profe. Cuídese. Igual, mamita. Cuídate mucho. Gracias. Gracias. Gracias.